Vamos a preparar una receta con alimentos que hemos encontrado en el nuevo planeta. Vamos a intentar también que sea saludable y variada, con todos los nutrientes necesarios para que nuestra alimentación sea correcta. Primero, preparamos todos los alimentos que vamos a necesitar. Nuestra fuente de proteína en este caso va a ser calpoforo magenta, que es un nuevo animal que hemos encontrado en el nuevo planeta. Es una especie de gusano y aunque no tenga un aspecto muy apetecible, está muy bueno. Bueno, como fuente de carbohidratos vamos a utilizar corteza de baobab y hemos realizado una mayonesa casera de algas al área, que es una fuente de lípidos. Con los alimentos de nuestro planeta que ya conocemos, tenemos lechuga, fuente de vitamina, aceite, lípidos, piña dulce, que nos aporta glúcidos y de las azúcares sanos y nueces, que es fuente de minerales. Para preparar nuestra ensalada copugni, en primer lugar vamos a cortar los ingredientes. Cortamos la lechuga, a continuación la piña y partimos las nueces. Con ayuda de un colador, limpiaremos los gusanos para quitar toda la tierra y suciedad. A continuación, mezclaremos todos los ingredientes. Y lo vamos a condimentar con nuestra corteza de baobab. Finalmente echaremos la salsa y mezclaremos bien. Y ya estaría, este es el resultado. Está riquísima.